Los mejores precios en smartphones y gadgets importados con envío a todo el país y gratuito para Capital Federal están en Tecnostore. Clic arriba a la derecha o en la descripción para conocer más. ¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer un test de multitareas y velocidad con el Sony Xperia Z5 Compact. Arranquemos. Si todavía no lo hicieron, vayan y pongan este video en 720p o 1080p porque lo grabamos en 60 cuadros por segundo y de esta manera pueden apreciar en su totalidad la fluidez del teléfono para manejarse entre aplicaciones y aplicaciones. La prueba va a consistir en pasar entre una aplicación y otra, siempre entre cada aplicación, pasando por el escritorio y vamos a correr el listado de aplicaciones dos veces. Es decir, al principio vamos a tener cero aplicaciones abiertas y en la segunda vuelta vamos a tener, supongo yo, las aplicaciones precargadas en memoria, especialmente en el Z5 Compact, que con la RAM que tiene debería poder aguantar tranquilamente esta prueba. Así que comencemos. Vamos a cerrar todas las aplicaciones, así tenemos cero aplicaciones abiertas y comencemos. Empezamos por Chrome, vamos a pasar hacia la cámara, tomamos una foto, ahí está, dale, foto, terminaste, sí, vamos hacia, vamos a el álbum, cuánta traba que hubo ahí, vamos hacia atrás, mensajería, vamos hacia el Beachway Blitz, que es un juego, ahí está, parece que se está tomando un tiempo, voy a bajar el volumen al mínimo, ahí está, termina de cargar, bien, pasemos hacia el Smash Hit, que es otro juego más, vamos, vamos que vos podés, se han apagado en 8 o 10, se supone, ahí está, bueno, bárbaro, esto básicamente volvió a donde estaba anteriormente, pasemos a YouTube, que tarda en cargar, ahí está, esto depende de la velocidad de internet, pasamos al reloj, pasamos a las opciones, y pasemos hacia el teléfono, y ahora vamos a volver a pasar a Chrome, vamos a pasar hacia la cámara, che, es terrible lo que está tardando, tarda un montón, ¿por qué? tomamos una foto, vamos hacia el álbum, qué lerdo teléfono, Dios mío, para pasar entre aplicación y aplicación, ¿por qué tan lento? aparte el Z3 Plus lo hacía bastante más rápido, realmente el Beachway Blitz no lo mantuvo a memoria, o sea, lo mató, esperemos a que termine de cargar, vamos a pasar hacia Smash Hit, Smash Hit, memoria, no, tampoco, no, vamos, 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 ahí está, pasemos a YouTube, vamos, ahí está, tende internet, vamos a pasar al reloj, vamos a pasar a las settings, las opciones, y finalmente al teléfono, creo que esta es una de las pruebas en donde más tiempo se tomó el teléfono en realizarla, terrible, no sé por qué tardó tanto, se tomó mucho tiempo en abrir algunas aplicaciones, especialmente en internet, por ejemplo, la cámara y el álbum, o sea, la galería, que debería ser algo rápido de cargarle hasta el reloj, pero bueno, estos son los resultados, chicos, díganme abajo en los comentarios qué les pareció. ¡Ey! Ese no se suscribió, que no se escape.